¿Qué tal Gustavo? Buen día, gracias por atendernos. Queríamos consultarte en primer lugar, porque no pudimos hablar con vos desde el domingo, cómo estabas en lo personal y cuál es el análisis que hacés del encuentro. Y como segunda pregunta, consultarte, porque sabemos que estuviste reunido con la dirigencia en estos días, ¿qué es lo que nos podés contar? Si es cierto que pusiste el cargo a disposición y anímicamente cómo estás para enfrentar lo que viene en Newell's. Sí, primero a través de ustedes que son el puente hacia la gente que trabaja en cada uno de los medios. El otro día hablé con los chicos de prensa, tomé la decisión de no hablar. Mía, personal, porque anímicamente no me encontraba bien después de perder un clásico. La única razón. Anímicamente estoy bien. Sí, la verdad, como hablé siempre desde que estoy acá, le puse el cargo a disposición de los dirigentes después del partido. Ellos me ratificaron la confianza para seguir en este lugar y sigo siendo el entrenador de Newell's. Si en mi primera experiencia como entrenador diría que estoy sin fuerza, estaría agarrado y no es el diagnóstico que está en la actualidad. Gustavo, más que el qué, que es perder el clásico, ¿dolió el cómo? ¿Se perdió? Bueno, duele perder. Independientemente de la forma. Duele perder estos partidos, duele mucho. Las formas las analizamos, las charlamos, las entrenamos, pero duele perder, sí. Por la forma que habíamos llegado, por la expectativa que había y porque en definitiva somos de Newell's. Como entrenador del equipo y como responsable de la disposición táctica, digo, ¿crees que es el momento de cambiar algo y preguntarte si, bueno, nos enteramos que hoy probaste con otros sistemas, si ya lo tenés definido en tu cabeza o vas a esperar y vas a esperar hasta el entrenamiento de mañana? Y vamos a esperar hasta que llegue la hora del partido, pero uno cuando analiza ciertas cosas, si este cargo uno está para tomar decisiones, que muchas veces son acertadas y otras no, pero son decisiones, de esto vivimos los entrenadores, está la chance de poder cambiar, la chance concreta de poder jugar con otro sistema, pero siempre con el mismo protagonismo. Gustavo, ¿qué diferencia hay entre poner el cargo a disposición y renunciar en tu concepto? ¿Y qué respuesta encontraste por parte de los dirigentes, además de las personales tuyas, para que siga siendo el técnico? Diferencia es que la renuncia no tiene vuelta. Ahora, me pareció, después de hablarlo con la gente que trabaja en el grupo nuestro de trabajo, porque yo soy la cara visible, pero nosotros somos más que ragio, Inúbol está por encima de eso, que lo dije el primer día que estoy acá, que lo más importante es nuestro club, es lo único. Yo le di la chance a ellos, a los dirigentes, de que si pensaban que después de perder el Clásico, yo le dejaba el camino libre para que tomaran cualquier tipo de decisión. Conmigo ni van a tener ningún tipo de inconvenientes, porque me conocen, saben cómo me manejo, saben cómo soy, porque en definitiva, yo soy el entrenador y soy el responsable de esto, y siempre lo asumí y no tengo problemas en asumirlo. Como también asumí el día que me dijeron si podía dirigir, que si aceptaba el desafío de dirigir la primera de Inúbol, después de cinco años y medio de carreta en divisiones inferiores, esto es más o menos parecido, pero en la toma de decisiones. Creo que me parece que me expliqué... ¿Y el dirigente de la seguida se definió? Sí, sí, fue automático, sí. Sí, estaba Jorge, estaba Guillermo, estaba Vicente, con los que... Yo con ellos tengo, como te decía recién, el que me conoce y transitó conmigo a la carrera acá de divisiones inferiores en el club, y saben qué clase de personas soy, y yo con ellos me reúno, con ellos hablo de fútbol un montón de veces, después las decisiones las tomo yo, con mi gente, pero son los dirigentes, yo soy un empleado de ellos, y me pareció que de mi lado yo tenía que decirles eso. Gustavo, como responsable, como cara visible de este plantel, ¿cuál es el mensaje para el hincha después de esta derrota? Y el hincha nos había mostrado, nos mostró hoy jueves, un afecto ilimitado, y nosotros no pudimos darle una alegría, que es ganar un partido de fútbol, nada menos que el clásico. Uno lo entiende, que esté dolido, que esté como esté, porque yo soy el entrenador, pero yo soy de Newell's, y yo estoy igual. Gustavo, con respecto al desarrollo del partido, y porque los análisis siempre son para mejorar después, ¿qué viste, qué le faltó a Newell's en el partido contra Central? Uno de los partidos los analiza mucho más para adentro, puertas para adentro que puertas para afuera, y Central, con una disposición muy parecida a partidos anteriores, prevaleció sobre nosotros, pero en definitiva vamos todos a lo mismo, yo soy el responsable de, lo habíamos entrenado, nos había salido bien en la semana, después el partido es otra cosa, y nos ganaron. Gustavo, personalmente, ¿te molesta quizás que se critique esa falta de actitud del equipo en el último compromiso? Te vuelvo a repetir, todas estas cuestiones son atendibles al cargo que yo ocupo, a lo mejor, pero yo soy el responsable, y lo asumo, es la realidad. Gustavo, respecto a esto, hay que de alguna manera salir y arrancar este partido con Godí Cruz, y cuando hay un golpe tan duro, para todos, uno pregunta qué es lo mejor, si respaldar a los que estuvieron, para ver si de alguna manera ellos pueden salir de esto, o cambiar, para tratar de modificar algo internamente, y en este planteo hay muchos referentes, digo, Lucas, Maxi, bueno, Nacho está expulsado, ¿se habla con ellos, o en este partido hay que, a lo mejor, se plantear y tomar una decisión, sin esperar qué es lo que piense un referente, y tal vez si hay que dejar a alguno afuera, puede quedar afuera. Yo, chino, desde el primer día que me senté acá, como entrenador, como decía anteriormente, los entrenadores vivimos tomando decisiones, y en las decisiones está en juego nuestro laburo, y yo soy un laburante, y uno sí va viendo todo, y yo cada partido que pongo el equipo en cancha, pienso, o cada cambio que hago, o cada acción que hago, pienso en lo mejor para Newben, no para Ragio, porque creo que es lo mejor para el equipo, uno va viendo todo, vamos viendo todo con los muchachos, yo escucho mucho a la gente que trabaja conmigo, y siempre pensamos en el mejor equipo para, ganar. Y te pregunto algo más respecto a, decía recién de lo táctico, puertas adentro se analiza obviamente mucho, hay un cuestionamiento de parte nuestra, y de muchos, hacia la preparación física del equipo, no solo con el tema lesionado, sino por lo que se ve afuera, especialmente por ahí en los últimos minutos de los partidos, las últimas media hora, puertas adentro, el análisis que hacen ustedes como cuerpo técnico, no solo vos, sino vos, el profe, es el mismo, ¿hay alguna autocrítica respecto a esto? ¿O piensan que es algo, como en algún momento dijo el profe, que es producto de la alta competencia? Y digo, no casualidad, pero algo que pasó eventualmente, y que ya a esta altura no se puede corregir. autocrítica hay excesiva, a veces, es que lo digo chino con total sinceridad, a veces hasta nos autodestruimos, pero sí, vemos, revisamos, miramos, tenemos nuestro análisis, pero lo tenemos para nosotros. sería muy fácil hoy sacarse responsabilidades de encima, y yo afronté la vida, elijo una manera de vivir, y ahora de conducir, con mucha sinceridad, hablando las cosas de frente, sin misterios, y sí lo hacemos, la autocrítica, continuamente, diariamente, hora a hora, cuando estamos acá adentro. Gustavo, la semana pasada, en conferencia de prensa, te consultaba, por el hecho de que podía marcar a futuro, este partido, y bajamos un poco los decibeles, y dijiste que no pretendía llevarlo al extremo, sin embargo, horas después, ocurrió lo que todos conocemos, ahora te pregunto, en su momento, ¿qué pasó por tu cabeza, para cambiar radicalmente, ese pensamiento pospartido? ¿se entiende la pregunta? No, ¿a dónde? Digo, en la previa, hablamos de, que si se perdía, no era para llevarlo al extremo, sin embargo, después... No, yo lo dije, que era por el tema de la sociedad, vos me dijiste por el humor de la gente... No, la pregunta fue, si creías que podía condicionar a futuro, tu cargo dentro del club, en caso de ganar y de perder, dijiste que si ganabas, no te ibas a quedar 20 años, y si perdías, bueno, primero que no lo pensabas, y después que el sábado, había que ganar la Godoy Cruz, la pregunta directamente va apuntada a vos, y a qué pasó por tu cabeza, en el pospartido, para, digamos, poner tu cargo a disposición, y que ocurran todas las cuestiones, que finalmente ocurrieron. Porque, es un, campeonato distinto, dentro del mismo campeonato, y me pareció que habría que decirle eso, en ese momento, a eso iba, y, y hay que ganarle a Godoy Cruz. Gustavo, habló... Disculpa, perdón, disculpa por no haberte interpretado, bien la... No, ayer hablaron el presidente y el vice, el presidente dijo que estaba el apoyo, pero, en esa respuesta, habló de partido a partido, no sé si es lo que quiso decir, o se malinterpretó, y no te voy a preguntar, qué pasa si el sábado perdés, porque querés ganar, qué pasa si el sábado ganás, o gana tu equipo, porque la mayoría de los entrenadores, se van en la derrota, o en el empate, pero algunos también se han ido en la victoria, y si te vamos a ver el lunes acá, si tenés la suerte de ganar, hacia Defensa y Justicia. Y estamos analizando un montón de variables con la gente, yo soy el responsable de un montón de gente, como le decía el chino, nosotros laburamos de esto, necesitamos laburar, y estamos acá porque, y yo estoy acá, porque hice una carrera de divisiones inferiores, porque estuve cinco años y medio laburando, y porque nadie me regaló nada para estar acá. Y todas las posibilidades son viables, hoy la realidad es esa. Entiendo que no vas a tomar una decisión egoísta personal, sino vas a entender que vas a consensuar con tu gente, ¿no? Sí, está Julio, está Gastón, están los profes, nosotros somos cinco, y se habla, yo, nosotros, como lo dije un montón de veces, nuestro grupo es tremendamente abierto al diálogo, hacemos mucho autocrítica, hablamos mucho entre nosotros, y vamos viendo el escenario a donde nos estamos moviendo, para ver, siempre nosotros lo que queremos, yo lo que mejor quiero, es lo mejor para Newborn, más allá de que yo vivo de esto, y soy un laburante de esto, y la gente que está conmigo igual, pero veremos, lo único que quiero es que los jugadores lleguen de la mejor manera posible al partido del sábado, y poder hacer un buen partido y ganar. Y dejando de lado el partido del sábado, Gustavo, ¿hoy tu ánimo para continuar? ¿Cuál es el mejor? Si no, no podría ir a dirigir un partido de fútbol. Gustavo, dos preguntas, la primera tiene que ver con ese famoso papel, que, bueno, que ya sabemos todos lo que ha sucedido, preguntarte por qué la decisión de, si bien es un dato de color, digo, pero, ¿por qué la decisión de entregar un papel y tal vez no una indicación para un futbolista y que se la transmita al resto? Porque me pareció que en un escenario con el equipo perdiendo, y si ustedes me han visto dirigir durante todas estas doce fechas, yo no soy de gestos ampulosos, no me gustan, no me gustan, creo mucho más en la práctica del entrenamiento, y me pareció que la decisión correcta era, en lugar de hacer gestos con la mano, que vuelvo a repetir, no me gustan, era enviar ese papel, una cuestión, una modificación táctica, nada más que eso. Clarísimo. Bueno, después ya metiéndonos en el partido del sábado, recién hablabas de los sistemas y que lo vas a definir en las próximas horas, preguntarte si, justamente pensando en Godoy Cruz, confirmás la baja de Cáceres, de Mateo, de Villalba, que ya lo han confirmado los médicos, y si puede llegar a aparecer, porque lo probaste hoy, Iván Silva, es una posibilidad o ya tenés definido que puede ya estar desde el arranque. Y hemos perdido los dos volantes centrales con los que yo, que nosotros no veníamos, que Newell se venía manejando, y Iván ya ha venido haciendo entrenamientos con nosotros, viene haciendo muy buenos partidos, en división reserva, y tiene muchas chances de tener la posibilidad de debutar en primera. Te hiciste cargo de la derrota al punto que pusiste el cargo a disposición. Quizás la bronca de la gente, que es en general, es porque se perdieron tres clásicos, pero vos perdiste uno. Si sentís que un poco estás pagando los platos de Berti, a quien también le costó el cargo, un Berti que había dicho perder los clásicos en Rosario es mucho, y en este caso fue el tercero. Sí, pero es perder contra Central. Y si me toca hacerme cargo a mí, es la realidad. Yo voy a dirigir mi partido número 13 en primera división. con excusas puedo poner cualquiera, lesionados. Pero tampoco me quiero autodestruir. Hoy soy el técnico de Newer. El sábado voy a salir a la cancha con el equipo. Esa es la realidad. Gustavo, te preguntaba por lo que viene, más allá de Body Club, más adelante por ahí uno, como decís vos, no se puede ver. ¿Cómo ves al plantel de cara a este partido en general? Porque hay posibilidad de debut de juveniles, hay posibilidad de continuidad de quienes están jugando hasta ahora. Digo, ¿cómo lo da el plantel? Y si sentís, porque también para seguir, me imagino que deberás sentir el apoyo del plantel hacia tu idea, hacia tus cambios, hacia lo que quieras. Digo, si sentís que eso está, porque a veces uno percibe, bueno, voy a cambiar un equipo que hace más de dos años y medio que está jugando de una manera y de alguna manera siempre ha costado cambiarle ese libreto a este equipo. Digo, si más allá de tus fuerzas y tu ánimo sentís que desde adentro está esa percepción de, bueno, cambiemos, es el momento, ¿no? Si uno decide cambiar los sistemas o jugadores, es lo que decía con anterioridad, es la toma de decisiones y sí, nosotros sentimos que el plantel nos respalda, nos respaldó desde el día que nos sentamos por primera vez acá, que el golpe es duro, es durísimo, pero sí, el respaldo está total. ¿Y el respaldo a algún cambio de planteo? Digo, que es algo que siempre ha costado mucho en este plantel. Sí, 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 porque está el respaldo a las decisiones del entrenador. Pensando en el arco, consultate si ya es baja Ustari, por la dificultad que acarrea desde el partido pasado, si Hoyos va a atajar o si también Ezequiel un saín de grandes condiciones y de buen trabajo, podría tener la chance de gustar, pensando en el presente y en el futuro también del arco de Ñuvesa. Vamos a concentrar esta noche y van a quedar concentrados los tres arqueros. Siempre tomamos algunos recaudos porque hemos tenido este proceso de lesiones notorio durante mi proceso. Hemos tomado algunos recaudos y hemos esperado hasta casi último momento en las mañanas de los partidos definimos quiénes son los muchachos que son los que van a entrar al campo de juego, pero Oscar se viene recuperando muy bien, me ha expresado el deseo de estar. Lucas y Eze son también dos muy buenos arqueros. Vuelvo a repetir, están los tres arqueros en la lista de concentrados y vamos a entrenar mañana por la mañana y ahí vamos a ya definir quiénes son los jugadores que van a jugar. Gustavo, nos enteramos que concentran desde esta noche, creo que el último entrenador que concentró dos noches antes fue el Tata y antes el Tolo Gallego. ¿A qué obedece este cambio de modalidad? Y bueno, obviamente fue aceptado porque acabas de decir que está el apoyo del plantel para todas las decisiones que tengas que tomar aunque sean antipáticas como dejar a la familia dos días antes. y es una decisión, lo hemos hablado, me parece que en este tiempo tendremos que estar más tiempo de lo normal juntos porque la convivencia es muy buena y tomamos la decisión de juntarnos hoy y esperar el partido del sábado con un día antes en Ricardonia. Muchas gracias. Chau gente, hasta luego.